y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo nectos de continuando con el gameplay de corra bueno la leyenda de corra oiga no me vengas a bostezar pero estamos aquí en pleno en plena mecha así que bueno vamos a ver qué tenemos que hacer acá me estaba dando cuenta que hay para los botones de acá de las flechitas y bueno nos habíamos quedado aunque hay un callejón y acá hay una pasada así que vamos a ver cuál es cuál nos lleva a cuál lugar aunque vamos a romper por acá parece que es un laberinto acabo de decir maize o sea es un laberinto ok eso es de fuego yo creo no puedo controlar ok no sé si tal vez vuelva por aquí pero sería chevere si vuelvo para poder abrir esas cosas a ver seguimos rompiendo jarroncitos como locos por acá vinimos no por ese de acá tengo que estar dándome cuenta la madre esa que vinieron vengan vengan au 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 miérgoles pinche au maldito me ppd no tiene ni siquiera poderes son unos tristes oye que es eso que me acaba de lanzar humito verde me muero o qué no me deja ver nada su madre que fuerte el humo a otros negros vengan negros ajá toma negro uy dos por uno como la negra ajá 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 se cayó el hueco de casualidad ok tengo que ir por acá arriba parece espera ya llegué acá feo acá es el camión no pero qué es esto porque me dice que vaya por allá pues para regresar no ya es más chiquito ok bueno voy a regresar para ver que era el otro camino no estoy seguro de dónde me llevaba justo por aquí ajá ahora vamos a ver qué diferencia tiene el otro capaz sólo era otro camino nomás para llegar al mismo sitio pero siempre es bueno ir por ambos lados ah ves hay un cofre aquí otro pescado de rango B no sé para qué sirven esas cosas aún no me ha dicho nada no he terminado el capítulo ah cuántos capítulos serán no lo sé pero está hermoso el juego a full HD sobre todo me lo estoy trayendo como en el anterior video full HD aunque claro un poquito baja la calidad por lo que tengo que renderearlo el audio y el juego lo tengo aparte por eso es que tal vez lo ven un poquito menos pero está en 1080 en realidad naga era naga quién era su oso polar creo o tal vez estoy confundiendo no estoy seguro capaz ustedes se están burlando de lo que no sé sobre todo a mi amigo Josué que yo creo que tal vez esté viendo esto si es que lo ve no estoy diciendo no sabes nada tú no juegas nada ¿por qué juegas eso si no has visto Corro? no vas a decir yo quiero jugar ¿qué? ¿algún problema? ok ah ves un cofre ajá chuta espero no caerme llega uuuh ese salto de Corro su madre uuuh tranquilo una fotito muy bien vamos eso oh ni siquiera mete roll corre o sea la mierda cae de puntitas ni siquiera de puntas cae dale verga como ok hay un camión allá obstruyendo la pasada ay dios ahora hay motos me viene con las motos me voy a enfrentar venga pues a ver su mierda justo le apreté ahí para bloquear pensé que me iba a servir no? me pedí me mira a la idiota se chocó con el hidrante jeje y valió verga su moto au maldito au au oye 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 no eso no se hace nada compadre nada toma mi jajaja dos por uno otra vez no otra vez el au el humo de shit que maricas que son au au uuh fuera ah no está el otro sé que hay otro acá uuh uuh tranquilo negro tranquilo negro tranquilo negro esta madre me voló no puedo creerlo el humo no me dejó ver el humo no me dejó ver si tiempo de ponerse serios tienes razón ahí pinchi corre otra vez esta madre como es posible que me ha vencido un pinchi negro de estos a ver venga nomás de nuevo les cambio todos los estilos ajá ajá ese bailecito uuh mi órgoles uuh 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 fuera acá ven 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 uuh nada maldito nada se va con el combo llegamos a 100 llegamos a 100 uuh 100 oye no no pero golpea los ve que un chico no que dice use to lock onto the enemy oh ok no pero ah ya ok con la palanca nada mas lo mueves un poquito la madre no pongan su humo verde no sean maricas no aléjense uuh ajá lo llegue a dispersar bueno no a dispersar sino a esperar nomas que se disperse con todo control es mucho mas fácil sinceramente a jugar uuh miralla de oro igual saqué otros negros mas en laرids uuh hunter smr uuh uy uuh jajaja ah si no naga buena No pude romper los jarrones que me faltaban ahí. ¿Y cómo primeramente sabía que estaba ahí? No lo sé. Y nada, creo que es un cruce de perroso polar, ¿no? Un perroso polar, un medio raro. A ver, ¿qué es esto? ¿Por qué? Ajá, ahí ya. Ok, ok, ok. Esto es como si jugaras con un carrito en tres direcciones. ¡Eso! ¡Uy! Ok, hay que esquivarlos. ¡No! ¡No! De frente contra el muro. No sabe esquivar la pelotón, no mames. Ahí otra vez. A ver. Ok, si le das un poco antes también te chocas, parece. Tienes que darle más o menos exacto. ¡Esta madre me pasé! ¡No! ¡China! Se chocó contra el carro. ¡Eh! ¡Eh! ¡RT! Ok. ¡Uh! ¡De suerte! ¡Uh! 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 ¡Eso! ¡Uh! ¡Oh! ¡Madre! ¡Qué pinches carros! ¡Claro que puedo saltar los carros, pero... ...por intentar agarrar todas estas flanitas que no sé de que son... ...espero haberme metido por el lugar correcto. ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ta madre! ¡Yes, yes! ¡Ta madre! ¡Regresar de nuevo a la mierda! ¡Ah! ¡No me digas que es desde el principio! Ok, vamos a ir por la derecha hasta de saber qué hay. ¡Uh! ¡Ajá! ¡Has visto! ¡Exactito! ¡Ta madre! ¡Ta madre! ¡Me equivoqué, botón! ¡Era el R2, pobre chamare! ¿Y qué estás con su Xbox de RTRB? ¿Por qué no pueden poner nomás el numerito? ¡Él tan falso! ¡Tan difícil era! ¡No! ¡Es que el copyright, cabrón! ¡El copyright! ¡Esta en los mandos hay copyright, no mames! ¡No, que salta, pinche! ¡Perros! ¡Perro! ¡Oso! ¡No sé qué mierda que es! ¡Uh! ¡Es tipo Vector, por si acaso! ¡Para los que han jugado Vector y los que me han visto jugarlo! ¡Hablando de Vector! ¡Me están pidiendo muchas personas ahí de que traiga el Vector! ¿No? ¡Lo que falta! Voy a traerlo. ¡No mames! ¡Pero si fue! ¡Ajá! ¡Por encima del muro! ¡Pero realmente! ¿Quién pone esos muros acá? ¡No mames! ¡Es tipo Vector Hero acá! ¡No mames! ¡Ah! ¡Ya me pasé un montón de nada! ¡No! ¡No! ¡No me choqué con esa cosa! ¡Bien! Llegué Ok, eso es el bonus y tal la cosa Ok Y no sé qué son esas medallitas de allá a la izquierda Parece que tenía que recoger tres Ok, sigo con medalla de plata Nuevo récord Pero no debí haber tenido de oro Tengo más de oro que de plata ¿Por qué tengo de plata? Me faltaron dos también ahí Creo Ajá, todos los cofres Yo creo que se pueden volver a hacer las misiones Para conseguir todos los cofres, yo creo Así que bueno, a ver Naga, correr, ok Para práctica, para correr con Naga Pues el capítulo 2 Blah, 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 ok Ok, no sé quién me puede ayudar Puedes acceder a la compra de espíritus Presionando triángulo, ¿no? Y el capítulo siguiente Hola, Cora Puedo tener algo Para hacer tu viaje un poco más fácil Pero recuerda Nada más valiente No viene nunca Sin el precio Ajá, interesante Ok, él parece que nos va a dar objetos y cosas Que dice Recupera instantáneamente la vida En una batalla Corra Oh, esto me puede servir mucho Para revivirla Pues yo creo que me puede servir mucho Vamos a comprar Eh, ya no Solo uno Ah, ok Solo puedo usar uno ¿Qué más? Ah, la miércoles Sí, mil Tiene el doble ataque de poder Ajá Doble vida Esto te ayudará Parece que esto es para aumentarle Pero será completamente O sea, para siempre No estoy seguro Eh, doble vida de espíritu Ok Esto sería bueno Para tener más Más de estos puntitos de espíritu Dice que ganas el doble El peine Eh, talismán Vida Regenera lentamente la vida Cuando tienes equipado Sientes mucho mejor No sé qué cosa Por si acaso O sea, sé inglés Pero no mames Tampoco soy Soy un pro, ¿no? O sea, no Me falta mucho Llegué a un intermedio Incremente tus movimientos de velocidad Esto sería bueno también Que dice Previene todos los estoneos Tayers A veces Tiene contraataques Haya Donde tendrá más daño Al enemigo Creo que lo voy a poner Aparte El de acá, creo No, este, ¿cuál era? Este de acá Incrementa La velocidad El movimiento Y esto de acá Incendio recupera Yo creo que sí Vamos a comprar esto Y esto Ajá Ah, ok Puedo comprar Ok, tres por persona Dice Ok, ya Con eso es suficiente Y empezaré a ahorrar, ¿no? Para comprar las demás cosas No sé cómo será Así que bueno Salimos Puedes equipar Ajá Aprieta Selec O Star No sé cuál es Selec Selec Ajá Corra Tata Puedes equipar Sus cosas Con los cuatro direccionales Ah, ya Ok Entonces, bueno Vida Voy a ser tipo Assassin's Creed Típico, ¿no? Vida a la izquierda El de arriba Vamos a poner El de resurrección Que es muy importante Y el de acá El de velocidad Acá a la derecha Así que bueno Yo creo que debe ser suficiente Y qué más Eh Oh Para cambiar los trajes Oh, mira Ok Bueno Con eso es suficiente Muy bien Listo Vamos entonces El tercer capítulo A ver De qué ¿Qué nos perdimos ahora? Ya que escapamos Con el perrito Perrito polar No sé qué ¿Qué será? Estamos buscando El pelado de Brazor Digo A Tenzin A ver ¿Hola? ¿Dónde está todo? Corra ¿Qué pasa? ¿Qué cara? Genora ¿Dónde estás? Estoy con la resta de la familia En un aeroshek Volviendo a visitar a Grandma Katara Pero podía sentir Que tú estabas en problemas Puedes decir eso Algunos chi-blockers Me acercaron con darts Que bloquearon mi abendimiento Y creo que están siguiendo Hay agua de espíritu En las llaves En el templo Puede ayudarte A recuperar ¿Cuál? ¿Cuál? Y me siguieron aquí Clásico No hay tiempo para hablar Creo que tengo que mirar Cuando estoy lidiando con estos chicos Solo de chingármelos Otra vez Venga, pey, venga Si los chi-blockers Me atacaron a Irtempo Island ¿Cómo es eso posible? Au Maldito Destruyendo toda la miércoles Au Pero si estoy bloqueando Maldita sea Fuera Muy bien Voy a romper todos los parrones Porque es necesario Tener todo el puntaje Aquí hay un cofrecito Y verdad ¿Para qué servían estas cosas? No me dijeron O sea Me dieron esto De los cofres ¿No? Rango C No sé qué Mamá Al final No, nada ¿Por qué no puedo ir por acá? Vamos entonces Los árboles No se pueden romper los árboles Clásico juego Que nunca se rompen los árboles Por acá no hay nada Escuchen la música Rompiendo el templo Así Ajá ¿Y esas moneditas? ¿Para qué son? Colecciona los cuatro Hearts Of Spirit Water No sé qué Ah, los jarrones De Spirit de Agua Chuta Estos son azules Ya no son negras Me miro Ah, oh, oh, no De lejos Te lo regreso Ah, quién sé Fuera acá Eso es Muy bien Me siento mucho más veloz Sinceramente O sea, el movimiento que tiene Corre normalmente Que corre rápido Acá se siente mucho más veloz Parece que son los mismos lugares Ah, voy a ir por la derecha No sé por qué Me parece que tengo que ir por allá Ajá ¡Sí, sí, sí! ¡Aví al lugar! ¡Sí, sí! No tengo suficiente. Ups, creo que ese fue el favorito de Pema. ¡Ah! ¡Ellonson va a estar tan malo por esto! Bueno, ya lo ve desde el resplandor. Creo que sí por allá. ¡Venga, negros! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Fuera! ¡Ojá! ¡Fuera! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos al otro! Creo que está por ahí. Ahí está, ya lo vi. Justo saltando. Acá está. Y abajo. Hola, negros. El de tierra control simplemente es más fuerte el ataque, pero es muy lento. ¡Fuera! ¡Au! ¡Soy con los lobos! ¡Puedo sentir mi energía que viene! ¡Ah, ya! ¡Ah! O sea, eso teníamos que recuperar y ya está. Por fin, obtuvimos el agua control. Ahora sí. Ya valieron, verga. ¡Venga, pude ina! Listo, secos. Muy bien, ahora sí. Por fin tenemos el agua control. Pero claro que con los otros... ¡Ah, mare! No me salió el contraataque. ¡Esta madre otra vez! ¡Suéltate! Toma, miércoles. Vais a su casa. Eso es. Ok, cofrecito azul. ¿Qué dice? Para abrir este cofre continuamente usa el agua control, ¿ok? Y... Hay que pegarle nomás varias veces. Ahí está. ¡Ajá! ¡Rango A! Mira, una mano. No sé, un guante me dieron. Parece que es de los que controlan el metal. No hay nada por aquí. Bloqueado todos ahí. ¡Hola! ¿Cómo están? Nada. Secos. Váyanse. ¡Jalopirga! ¡Ay, Dios! ¿Y ahora este qué? ¡No, mames! ¿Qué dice? Correct times to... Oh, ok. ¡No! ¡Está mal! ¡Me sacó la miércoles ahí! ¡Au! ¡Au! ¡No! ¡No, mames! ¡Uf! 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 ¡Me mató! ¡Uf! Me recuperé, pero por suerte. Con esa cosa. ¡Vamos! 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 ¡Nada! ¡No! ¡Ah! ¡Me pegó! ¡Así, con todos los ataques a la miércoles! ¡Vamos a carla! ¡Chucha! ¡Pingy! ¡Párate! ¡Párate! ¡Maldito! ¡Párate! Me hiciste gastar mi... No sé cuánto gasté de esa cosa. Y ya me lo volaron. ¡La madre! No lo hubiera puesto, ¿no? No me importa. Ok. Esto lo abro. ¡Ah! Mira, sube el nivel cuando vas pegando. Cuando el aire... El aire... El agua control. Tengo que asegurar que el templo esté bien. Tenzin me culpará si algo se sucede. ¡Váyase! ¡Oh! 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 ¡Eso me dolió este el alma! ¡Toma miércoles! ¡Váyase a su casa! ¡Au! ¡Nada, negro! ¡Toma! ¡Seco! ¡Ya está! ¡Eso es! Bueno, ok. Hasta aquí lo voy a dejar entonces. Bueno, hemos llegado justo a la parte creo del demo. Si no me equivoco, de Corra. Así que, bueno. Espero que les haya gustado esa parte del Legend of Corra. O la leyenda de Corra. Y nos vemos en un próximo video, amigos. ¡Chao, chao! Mira esa sonrisita. ¡Qué bonita! ¡Jeje! ¡Nunlevo! ¡Chao!